La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote. Señor, ¿por qué razón a nosotros si te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos de Radio Natividad, nuestro compromiso con Jesús, nuestro compromiso con Cristo resucitado es el compromiso con Dios Padre que se manifiesta o lo pactamos en la vivencia de los mandamientos, de la ley de Dios. Dios, si aceptamos los mandamientos y los cumplimos, es una manifestación de nuestro amor a Dios, de aceptar que es nuestro Señor y nuestro Dios, que es nuestra luz y nuestra salvación, que es el camino, la verdad y la vida. Pues de lo contrario de esto sería seguir otro camino equivocado, errado en nuestra vida y no encontrarnos con Jesús. Por eso Él, de manera clara, Jesús en el Evangelio que hemos escuchado este día de San Juan, capítulo 14, versículos 21 al 26, nos recuerda, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Un amor que manifestamos luego en nuestra vida cristiana. Podríamos también equivocarnos con decir simplemente soy católico, como si fuéramos simplemente firmado un documento y luego guardar aquel documento y olvidarnos de nuestros compromisos de vida cristiana. Es aceptarlos, es vivirlos para manifestar el amor de Dios. Allí está nuestro amor en Jesús, cuando amamos a nuestros hermanos y cuando cumplimos los mandamientos, los mandamientos de la ley de Dios y los mandamientos que resumimos en el mandamiento del amor y vivimos en el mandamiento del amor y como frutos también están las obras de la misericordia. Tenemos muchos ejemplos en la vida cristiana de unidad con Cristo a su amor y el cumplimiento de sus mandamientos. En la iglesia del Táchira recordamos a los siervos de Dios recientemente, a don Lucio León, también a Monseñor Martín Martínez, siervos de Dios y a los otros siervos de Dios también de nuestra iglesia del Táchira. También recordamos a San Isidro Labrador este 15 de mayo. Hombres y mujeres que con su sencillez y llevando una vida común de cristianos, como ustedes, como yo, han aceptado, creído y vivido los mandamientos de la ley de Dios y han manifestado su amor en una vida espiritual de acercamiento con Jesús. Han aceptado los mandamientos de la ley de Dios en compartir el Evangelio en las obras de la caridad con nuestros hermanos. Este Evangelio que hemos escuchado hoy nos compromete a aceptar la invitación de Jesús, a vivir la alegría del Evangelio en nuestra vida, no como un templo cerrado, sino con las puertas abiertas para hacer llegar el anuncio a tantos hermanos nuestros, para hacer llegar el amor de Dios a todos los confines de la tierra. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.